Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cual sea la hora de la que estemos viendo este vídeo. Entonces vamos a continuar con nuestro ejemplo en el cual estábamos trabajando con un algodón y con distintos niveles, distintos porcentajes de algodón, ¿no? Entonces tenemos otra vez nuestros datos, recuerden que estábamos trabajando con datos balanceados, ¿a qué me refiero con datos balanceados? Que cada tratamiento tenía el mismo número de observaciones, por ejemplo para 15 yo tengo 5 observaciones, para 20 yo tengo 5 observaciones, entonces vamos a trabajar con la cuestión de los datos no balanceados. ¿Por qué estamos trabajando en Excel? Netamente para comprobar que las fórmulas de datos balanceados son equivalentes hasta cierto punto para datos no balanceados, siempre y cuando ingresemos datos balanceados y también para comprobar que lo que nos dé teóricamente a mano, o sea que hagamos nosotros mismos, sea lo mismo que nos está arrojando Minitab, ¿no? Es un ejercicio bastante simple. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que checar? Tenemos que checar lo que vendrían siendo las fórmulas. Estas fórmulas son para calcular los tratamientos, las sumatorias de cuadrados para los totales y para los tratamientos. La sumatoria de cuadrados de los totales es prácticamente la misma, solamente que va desde J1 hasta NI. Y para los tratamientos es muy parecida, solamente que en lugar de tener aquí multiplicando como constante 1 sobre N, N se va dividiendo para cada sumatoria de tratamientos. ¿Por qué? Porque N va a cambiar para cada tratamiento. ¿A qué me refiero con qué va a cambiar? En un diseño que vendría siendo desbalanceado, podríamos decir que a lo mejor para 15 solamente voy a tener 3 observaciones, para 20 voy a tener las 4 observaciones, para 25 la 5, para la 30 solamente 2 y para 35 a lo mejor tengo 4 observaciones. El punto es que cada nivel, cada tratamiento va a tener un número distinto de observaciones. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que definir, si se dan cuenta, bueno, aquí tenemos la misma tabla, tenemos la misma tabla que vendría siendo en el libro. Estaría específicamente en la página 71. Y nosotros aquí lo que vamos a agregar es NI. NI no es otra cosa más que queremos saber, el número de observaciones por cada tratamiento. Entonces vamos a meter una función que es contar. Nos va a servir para contar todas las teclas, todas las celdas, perdón, que tengan algún número. Entonces pongo contar, cierro el paréntesis y aquí me estaría dando 5. Copio y pego y tendríamos, pues obviamente 5 para cada uno. Supongamos que yo no necesito esta, o no la tengo. Entonces aquí me va a empezar a decir, ¿sabes qué? El número de observaciones que tienes para el primer tratamiento es 4. Pero vamos a dejarlo como estaba, ¿no? Entonces 5, 5, 5. Ok. Después, vamos a ingresar las fórmulas. Entendremos que SST vendría siendo cada observación elevada al cuadrado y después se hace la sumatoria de todo eso. Una vez que tenemos la sumatoria de todas las observaciones, le tenemos que restar lo que vendría siendo el total al cuadrado sobre n. Ok. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a poner comando suma. Suma. Y vamos a poner un paréntesis aquí. Y vamos a seleccionar todo esto. Todo esto, todas las observaciones. Y voy a elevarlas al cuadrado. Bueno, si me deja. Tenemos la elevada al cuadrado. Ahí está. Entonces simplemente cierro el paréntesis. Y aquí es donde viene algo súper importante. Yo tengo, yo tengo que estar, como se llama, utilizando una forma muy específica de cerrar mi operación. Si observamos aquí, si observamos aquí, nosotros regularmente nos damos un Enter. Pero como yo estoy tomando muchas celdas y quiero utilizar todas esas celdas de golpe, tengo que utilizar el comando Control y después Shift, que vendría siendo la flechita hacia arriba. Aquí me lo marca como mayúsculas, Control, Shift y después Enter. Y ahí estaría, con Control, Shift, Enter, ya tengo lo que vendría siendo la suma de todos los cuadrados. Sin embargo, sin embargo, ahí solamente tengo, disculpen, ahí solamente tengo una parte de lo que vendría siendo mi fórmula. También tengo que hacer la resta de la sumatoria total al cuadrado sobre n. Entonces, vamos a continuar. Voy a hacer la resta. Y aquí tengo ya la sumatoria total. Lo único que tengo que hacer es elevarla al cuadrado. Elevarla al cuadrado aquí. Voy a ponerle un paréntesis. Y la tengo que dividir entre el número total de observaciones. Entonces, voy a utilizar otra vez el comando Contar. Contar. Y selecciono otra vez el número total de observaciones. Cierro. Y recuerden, no puedo dar Enter, porque si no me da un error. Si por alguna situación ustedes dan simplemente un Enter, les va a salir esto. No se preocupen. Hagan esto. Vuelvan a seleccionar la... ¿Cómo se llama? La senda. Con el cursor vayan a esta parte que está aquí arriba. Y aquí lo único que tienen que hacer es presionar Control, Shift y Enter. Y ya les va a dar el valor. Entonces, 636.96 que vendría siendo lo que estábamos utilizando. Después vendría la de los tratamientos. Para los tratamientos, lo único que tenemos que hacer igual es una sumatoria. De I hasta A. Que vendría siendo un número de tratamientos. Que vendría siendo suma. Y aquí nos está diciendo que yo tengo que elevar al cuadrado la suma total para cada tratamiento. Entonces, pongo un paréntesis. Y después agarro y selecciono el total de todos los tratamientos. ¿Ok? Ok. Vamos a cerrar este paréntesis y vamos a elevarlo al cuadrado. Después, yo lo tengo que dividir. ¿Entre qué lo tengo que dividir? Entre el número de observaciones por tratamiento. Entre NI. Y eso vendría siendo este valor que tengo acá. Esta columna que tengo aquí. Ya nosotros la definimos. ¿No? Ok. Entonces, hasta aquí cierro mi paréntesis de la sumatoria. Y si le doy CTRL, SHIFT, ENTER, me da el valor de la sumatoria. ¿Qué es lo que me hace falta? Me hace falta restarle, restar lo que vendría siendo la suma total al cuadrado sobre N. Entonces, lo único que tengo que hacer es poner signo negativo. Y aquí está la suma total. Lo elevamos al cuadrado. Voy a ponerle un paréntesis para que se pueda agrupar un poco mejor. Y lo vamos a dividir entre el total de observaciones. Entonces, voy a poner contar. 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 Ok. Contar. Paréntesis. Y selecciono todas las observaciones que tengo que contar. Que vendrían siendo estas. Cierro mi paréntesis. Y ya estoy listo. Le tengo que dar CTRL, SHIFT, ENTER. Y me da 475.76. Ok. ¿Qué es lo que sigue? Yo lo único que tengo que hacer es determinar lo que vendría siendo la suma para el error. Y la suma para el error, yo la puedo calcular infiriendo esta cuestión. Diciendo que la suma total de, del, del, del total, estaría siendo la suma del error más la suma de los tratamientos. Entonces, la suma del error vendría siendo la suma total menos la de los tratamientos. Entonces, aquí nosotros tenemos que vendría siendo SST, o total, menos la de los tratamientos que tenemos aquí. 161.2. Entonces, cuando nosotros tenemos esta cuestión, nosotros vamos a poder calcular lo que vendría siendo nuestra tabla de ANOVA. Entonces, esta tabla de ANOVA se parece bastante a lo que vendría siendo la tabla en nuestra página 71. Ok. Entonces, simple y llanamente, vamos a compararlo con lo que nos arrojaba Minitab. Entonces, vamos a utilizar la forma, ¿cómo se llama? Para más comodidad, vamos a utilizar esta forma que tenemos aquí. Un segundo. Esta que tenemos acá. Vamos a poner la lupa para poder distinguirla un poco más. Entonces, esta forma que tenemos aquí, recuerden que cada columna vendría siendo un tratamiento. Y nosotros vamos a agarrar y damos en estadística ANOVA un solo factor. Y simple y sencillamente, aquí seleccionamos. Ok. Aquí sele... ¿Qué? ¿Qué me está pasando? Vamos a seleccionar los datos de respuesta. Están en una columna separada por cada nivel o factor. Y aquí nosotros ya teníamos seleccionado, ¿no? Cada uno de los niveles y factores y le vamos a aceptar. Entonces, nos estaría dando esta tabla de ANOVA. Que es, pues, exactamente igual a la que tenemos, ¿no? Eh... Para cada factor, 4, 20 y 24. Ok. Que esa cuestión la tenemos aquí, ¿no? Para cada factor, los grados de libertad, 4, 20 y 24. Ok. Después, nosotros aquí tendríamos... Eh... Lo que vendría siendo... Voy a hacer esto un poco más pequeño. Lo que vendría siendo la sumatoria. 4, 75, 161 y 637. Entonces, 4, 75, 161 y 636.96. Que se acerca bastante a 6, 37. La media de cuadrados, 118 y 8. Media de cuadrados, 118 y 8. Y un estadístico de 14, 75. Bueno, aquí lo tenemos con 14, 76. El valor P ya no lo calculamos. Sin embargo, lo que me interesa es que observemos la cuestión de cómo se calculan las sumatorias de cuadrados. Ok. Ahora, llega el momento en el cual nosotros tenemos que hacer de este experimento un experimento de tipo desbalanceado. Entonces, yo quiero eliminar lo que vendría siendo este 7. A lo mejor voy a eliminar de 20 los primeros 2. Y de 30 solamente voy a eliminar 1. ¿Cómo afecta esto? ¿Cómo impacta esto? Obviamente, aquí en mi primer nivel yo voy a tener 4 observaciones. Aquí voy a tener 3. Y en 30, en mi penúltima, voy a tener también 4 observaciones. Esto lo vemos aquí en nuestra, en nuestra, ¿cómo se llama? Columna de número de observaciones 4, 3, 5, 4, 5. Ok. Entonces, regresando aquí, nosotros vamos a tener que al modificar esto, se modifica lo que vendría siendo la sumatoria de cuadrados. Los grados de libertad también se modifican y los cuadrados medios también se modifican, así como se modifica nuestro estadístico de prueba. Entonces, vamos a, por así decirlo, recortar los datos que teníamos. Vamos a desbalancear los datos que de por sí teníamos aquí. Aquí, entonces recordemos que los datos que yo eliminé eran un 7, que vendría siendo este 7 de aquí. De aquí eliminé dos datos y de aquí me parece que solamente eliminé un dato. Ok. Entonces, vamos a cerrar este y vamos a hacer un nuevo análisis de varianza de un solo factor. Entonces, pues aquí ya teníamos esta cuestión. Y le vamos a dar en aceptar. Ok. Entonces, aquí nosotros tenemos los mismos grados de libertad, 4, 16 y 20. ¿Qué tendríamos aquí? 4, 16 y 20. La suma de cuadrados tendríamos que tener la misma. 4, 14, 127 y 542. Entonces, 4, 14, 127 y 542. Los cuadrados medios tenemos 103 y 7.9. Y aquí nosotros tenemos 103 y 7.9. Y también tendríamos lo que vendría siendo nuestro valor de F, nuestro estadístico de 12.98. Y aquí nosotros también tenemos 12.97.9, ¿no? Que pues se redondea a 12.98. Entonces, podemos observar, podemos observar que también podemos realizar, ¿cómo se le llama? Diseños de experimentos unifactoriales con un solo tratamiento. Digo, con distinto número, con distinto número de observaciones por tratamiento. O sea, diseños no balanceados. Ok. Cabe resaltar, ¿en qué nos podría beneficiar esto? ¿Qué beneficio podría tener un diseño no balanceado? En apariencia, nosotros tenemos más desventajas que ventajas para un diseño no balanceado. Y, pues, técnicamente así es. Para lo que vendría siendo un diseño no balanceado, vamos a tener que, pues, disminuye la cuestión de la potencia. Porque nosotros podríamos llegar a hacer una asunción, podríamos llegar a suponer que nuestra varianza sea exactamente igual para todas. Sin embargo, si nosotros observamos lo que vendrían siendo nuestros gráficos, voy a quitar un poco el zoom. Ok. Aquí. Cuando ya está desbalanceado, nosotros podríamos, aquí nosotros seguimos teniendo lo que vendría siendo una, una, ¿cómo se llama? Una varianza constante, ¿no? En la cual no hay incremento ni decremento. No tenemos ni forma de cono, ni forma de altavoz. Sin embargo, sí podríamos llegar a tener un sesgo en la cuestión de la varianza. Ok. Esa es una. La otra es, este, reducimos la potencia, reducimos la potencia de lo que vendría siendo nuestro análisis de datos. Entonces, regularmente, cuando nosotros tenemos una, ¿cómo se llama? Un número balanceado de datos, o sea que, n es igual para cada uno de los datos, o sea, en el cual nosotros vamos a tener siempre los mismos datos, o sea, siempre vamos a tener aquí, este, todos estos van a ser iguales, nuestra potencia va a aumentar. La probabilidad de entrar en el error tipo 2, me parece, se disminuye. Ok. Entonces, ¿qué ventaja le podríamos llegar a tener? La ventaja, bueno, al menos la que a mí se me ocurre, es que nosotros, si queremos, como ya habíamos visto en ocasiones anteriores, queríamos tener un patrón para lo que vendría siendo nuestra prueba estadística, parece que era la de Duned, que tuviéramos que comparar contra un patrón y uno de nuestros tratamientos tenía que ser el patrón. Entonces, lo que podemos hacer es hacer más experimentos para ese patrón en específico. Entonces, utilizando un diseño de experimentos, digo, balanceado, nosotros no podemos hacer más experimentos de uno, porque simple y sencillamente tenemos que cumplir la cuestión de que todos los datos son iguales. Entonces, ¿cómo podríamos hacer un diseño balanceado sin tener tanta preocupación? Pues bueno, lo único que tenemos que hacer es procurar darle el mismo número de experimentos, el mismo número de observaciones a cada tratamiento y el tratamiento que querramos utilizar como patrón, pues simple y sencillamente darle más experimentos. De esa forma, el diseño queda, sí, desbalanceado, sin embargo, no queda extremadamente desbalanceado, como este caso, ¿no? En donde aquí tenemos mucha variabilidad. Ok. Entonces, hasta aquí vamos a dejarlo. Simple y sencillamente se comprobó la cuestión de que lo que nosotros estamos checando así de rápido a rápido en la teoría, en la teoría que nos muestra nuestra bibliografía, es exactamente lo mismo que nos está arrojando pues lo que vendría siendo mi etapa. Ok. Entonces, pues fue un ejercicio bastante simple, bastante sencillo, bastante somero. Ok. Entonces, hasta aquí vamos a dejarlo y nos estaremos viendo en el siguiente video.